Bueno, yo creo que el nuevo proceso de integración que ha vivido o que está viviendo América Latina y el Caribe es una respuesta frente a la OEA, toda vez de que este organismo, si bien es cierto es muy antiguo, pero la OEA ha sido un organismo que ha sido tutelado por Estados Unidos o por Canadá y muchas veces ha sido dirigido e impuesto por Estados Unidos, entonces el resultado de eso y frente a aquello pues ha decidido constituir este nuevo proceso de integración que es la CELAG, que integra a los 33 países de América Latina y el Caribe y para lo cual obviamente ha permitido llevar adelante desde el ALBA, ha sido uno de los procesos de integración político, de solidaridad muy importante, pero al mismo tiempo ha permitido impulsar que es la integración sudamericana, que es la UNASUR, entonces todo este proceso ha llevado o ha encaminado para constituir esta integración que es la CELAG. Sin duda, se ha tomado en cuenta como elementos, embajador, la forma en la que se ha trabajado, se ha cuestionado el manejo de la Organización de Estados Americanos que integra a toda América Latina y Canadá y Estados Unidos, tomando en cuenta que la CELAG es inclusivamente de estos países, las determinaciones que se asuman, los acuerdos, las temáticas que se analizan dentro de este tipo de encuentros, tienen ese carácter vinculante, tienen el respaldo a pesar de las diferencias que puedan existir entre países, pero hay un tema que los une a través de la CELAG. Las decisiones que van adoptando los jefes de Estado, previamente trabajado a través de los cancilleres, y obviamente esto se va cada vez más fortaleciendo y claro, todas las decisiones que adopten van a ir siendo vinculantes, entonces eso es lo más importante, toda vez que también en lo que tiene que ver sobre todo, no solo es el proceso de integración política, sino que es un proceso de integración económica, es un proceso de integración cultural, pero al mismo tiempo también este proceso de integración, la CELAG, empieza a tener su propia vocería con otras regiones, con la Unión Europea, con Asia, con África, y con otros países de potencia, digamos, con China, como es la China, Rusia, entonces,